100 bienvenidos a la ciudad de stevenston en richmond british columbia una ciudad del sur de vancouver que aloja el aeropuerto internacional de vancouver aquí se encuentra el puerto histórico por ese puerto es conocida esta ciudad además de lo que son restaurantes para venir a comer pescado fresco y su centro de conserva de salmón aquí se pueden hacer tours para ver las ballenas puedes venir a comer pescado comida japonesa comida tailandesa china etcétera de toda clase y canadiense también vamos a ver las ballenas el día de hoy en un tour como pueden ver es un día nublado pero está lleno de turistas todos estos restaurantes son muy populares para venir a comer pescado como pueden ver aquí fish and chips aquí ven que se puede también probar comida tailandesa auténtica a comer frente al mar a darse una vuelta en bote o a ver las ballenas por ejemplo como pueden ver es una ciudad dentro de richmond es un pequeño pueblito o villa más que ciudad aquí como pueden ver se pueden comprar recuerdos está lleno de gift shops para los turistas desde aquí estamos haciendo tiempo para ir a tomar el bote que nos va a llevar a ver las ballenas para hacer este tour si estás haciendo turismo te conviene utilizar el grupo que te da un descuento muy importante aquí están los valores esto si directamente contratas a la empresa que te da el tour pero yo lo hice a través de una aplicación y conseguí un descuento muy muy importante ya estamos casi llegando al horario de salida no está muy ventoso hoy nos cancelaron el día que era efectivamente el tour que fue hace dos días y nos reprogramaron para el día de hoy que no hace tanto que no hay tanto viento así que vamos a ver cuánto demoramos en hacer el tour vamos a tomar uno de esos dos botes pueden ver ahí y son entre tres y cinco horas dependiendo cuán lejos haya que ir para poder verlas así que bueno vamos a iniciar este tour espero que les guste el video y espero que el audio salga bien porque no tengo micrófono esta es una pescadería acá pueden ver el valor filet 34 dólares sashimi salmón 22 dólares la libra de salmón y acá podemos ver cangrejos si alguien le apetece comer cangrejos lobster tails un poquito de todo como pueden ver todo pescado fresco más fresco que en esta ciudad imposible y aquí tenemos frozen yogurt helado souvenirs de toda clase hamburguesas de salmón hamburguesas de salmón y ahora está empezando a llover espero que no me cansé en el tour justo antes de empezar porque me auto regalé este tour por mi cumpleaños siempre para la fecha para mi fecha de cumpleaños me gusta hacer algo especial no no comprar una torta y soplar una vela básicamente prefiero hacer algo que no hago nunca que es lo que normalmente planeo para mi cumpleaños siempre algo diferente que no haya hecho nunca y hace mucho tiempo que quiero venir a ver las ballenas así que esperemos que se me de hoy acompáñenme vamos a subir al bote bueno camino al bote como pueden ver se puede venir aquí a comprar pescado miren lo que son esos bichos jumbo size tamaño enorme aquí algunos más 20 dólares la libra 15 dólares por la canasta 20 dólares por libra o 3 libras o 3 libras esta dice 15 dólares la libra o 3 libras por 35 dólares para los amantes del pescado aquí 7 dólares la libra 20 dólares por 3 libras este es uno un bote pesquero de salmón seguimos yendo hacia el final bueno aquí estamos haciendo fila para subir al bote ya aquí estamos vamos a subir a uno de esos botes esos amarillos que ven allá está empezando a llover muy despacito así que por suerte igual estamos con bien abrigados porque hace unos 10 grados en el mar que es lo que nos informaron así que vamos a tardar entre 3 y 5 horas en volver y 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 Bueno, arrancamos Pero nos acaban de decir Que vamos a acelerar Ahora Y vamos a empezar a cambiar de Color en el mar Se va a poner más oscuro 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 Gracias. Gracias. Aún no hemos visto nada muy, muy significativo, pero pudimos ver al menos una ballena macho hasta ahora, que es del tamaño más grande, las Killer Whales. Esta es un área donde se ven siempre, así que esperamos poder ver alguna más. ¡Wow! Oh. ¡Vamos! 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 Oh my, I just saw the head of it. Oh my, I just saw the head of it. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 I didn't miss it I just saw it right here So jump again I just saw it right here What happened? What happened? I just saw it right here There he is Three o'clock like Thanks It's one point house Yeah It's hard If you just saw it right here There he is I just saw it right here I just saw it right here I just saw it right there He had a había He had a dog He had a plan I think he had a plan For the fact that there's a big job He had a plan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!